En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Benito para alejar malas personas, envidias y brujería. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal, enemigo, y libérame de los peligros del alma y del cuerpo. Intercede por mí ante el Señor, para que alivie mi sufrimiento y las serias dificultades por las que paso. Aparta, ordena y rechaza por la poderosa intercesión de la Santa Cruz, toda mala persona y toda malicia, que puedan dirigir contra mi persona, contra mi familia y mis allegados. Líbrame de las fatídicas herejías, de magias, conjuros, brujerías y hechicerías. Aleja de mi persona todo enemigo, aleja al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien quiera perjudicarme en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. En este momento haz tu petición, querido hermano. Lo pido con toda confianza y seguridad en tu bondad. Tú que fuiste santo con fervor, y que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder iluminado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confirmar en el amor de Dios, nuestro Padre, y alcanzar la perfección de mi vida cristiana, por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Amén. La cruz santa sea mi luz, el demonio jamás sea mi guía. Aléjate de mí, Satanás. Jamás me persuadirás de cosas vanas, porque lo que presentas es malo. Bébete tu propio veneno. Amén. A continuación, que el Iberman reza un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que era un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda hermano, que si Dios está contigo, quien contra ti. Dios es el más poderoso, y Él siempre te acompaña. Amén. Amén.